¡SUNA TIEMPO! Es una canción, pero no tienes visitas Porque eres hocicón, así de simple Y me la vacilo En la pista sigo hermano Sabes que a ti te dan un kilo Tú quieres pesar los kilos Pero no te alcanza la guita Para comprar todos esos milíos Va a comprar todos en vos Pero este loquito Es más hocico, creen que es coconilo Pero no estás en el río Ni cagando, este loco No te caño, no te caño Rasteo, rasteaste un huequeo Ni cagando, no te creo Maldito te la pega tú el chorro Lo que tú tienes yo me lo chorro Te escuchaste a tu ajachorro Chorro contra chorro ¿Qué te pasa? Pare que se te chorrea el chorro Hijo de puta, yo te rapeo así Deja de hablarte en mi ropa Mira tu vestida así, pístete así Pero bueno, ¿qué es lo que? Te rapeo así hermano Sabes que te gano como percosé O porque un poco de seanudo Pero igual mi golpe te pega muy duro Tu golpe no me pega duro Más duro me pega la cocaína La que tú sueñas, la que imaginas Porque nunca tú te sientes en la cima Mejor ven, toma asiento, siéntate encima Yo lo siento, no me lastimas No es arrepentimiento, tampoco son lágrimas Son páginas No es arrepentimiento, no es arrepentimiento Que ya están ya, o sea Te imaginas que como yo No es arrepentimiento No es arrepentimiento, rompo vaginas Así de simple, hermano Sabes que te gano con salida Que no gasto la saliva O porque tú no tienes estilo Para ganarme en esta movida Pero hoy sí, no tengo ni el estilo Amigo, sabes que te gano slowly Así de simple, bitch Ando en la playa En GTA con CJ Vamos a comenzar a armar ¡Tiempo!